Cuba Información Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores vencieron de nuevo las elecciones de Brasil, haciendo frente a una feroz campaña de los varones de la prensa privada brasileña. El último de los golpes mediáticos fue un especial de la revista Bella sobre un supuesto caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que señalaba directamente a la presidenta Dilma y al expresidente Lula. Con toda la intención, fue publicado el viernes previo a las elecciones, cuando la presidenta Dilma Rousseff tenía ya prohibido por ley rebatir su contenido. El sábado, además, otros grandes medios brasileños como O Globo y Foya se hacían eco de lo publicado por Bella, con un objetivo clarísimo, recuperar para el candidato de la derecha Aesio Neves el estrecho margen de ventaja que, según las encuestas, mantenía a Dilma. Pero esta nueva campaña sucia de denuncias sin pruebas no tuvo efecto. La campaña de Dilma Rousseff se valió de una gran movilización de la militancia de la izquierda y logró convencer a la mayoría del riesgo de perder las conquistas sociales de los últimos años. Finalmente, las seis familias que hoy siguen controlando los medios de comunicación de Brasil salieron derrotadas, para bien, sin duda, de la necesaria profundización de las políticas sociales en ese país y también de la construcción de una nueva América Latina soberana y unida, actor fundamental en un escenario de mundo multipolar. ¡Gracias!